Bueno, un saludo muy especialmente a Doña Lilia Carrillo, en el día de su cumpleaños. Recibe esta serenata virtual que se la brinda a su familia y amigos, en este día tan especial de tus 60 años. Bebamos con el Happy Birthday para ti, y que te goces de esta serenata virtual, ¡sí señor! Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday para Línea, Happy Birthday to you. Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, cumpleaños a Línea, hasta el año 10.000. Y esta linda canción con todo el sentimiento, es mi madre, sí señor. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca, nunca me miente, Ella no me abandonó, ella la que sufre si yo sufro, ella la que llora cuando lloró. Ella me protege de mi escudo, y si me equivoco, es de apoyar. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo, con toda su nobleza. Es tan tierna, que mi vida ilumina, solo ya está, colmada de paciencia. Y a mi madre, la mujer más divina, y con gusto le canto mis canciones, Agradecerle, no me alcance ni a la vida, ella la reina, dueña de mis ilusiones. ¡Mil felicidades, señora Lilia! Él sacrifica unas horas de su sueño, a la espera, del hijo que no ha llegado, Tras la cortina, ella espera su regreso, y así dormir, y levantarse temprano. Me pregunto, si hay dinero que alcance, para pagar, a una madre sus esfuerzos, sus lágrimas, sus ganas de gasto, que ha sufrido, por sus hijos y sus nietos. Es mi madre, quien me ha dado la vida, no solo eso, también me dio la suya, para mi madre, ver mis ventas cumplidas, para ella, ella cumplir la suya. Tiene mi madre, la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones, Agradecerle, no me alcance ni a la vida, ella la reina, dueña de mis ilusiones. Para ti, mamá, claro que sí, señora Lilia, deseando que te disfrutes esta linda serenata virtual, va a interpretar otra lindísima canción que lleva por título, Los Versos a mi Mada. Mi madre es un poema, de hermosa cabellera, que tiene a flor de labios, un gesto de perdón, cuando otra larga ausencia, regreso y ya me espera, me abraza como un niño, me besa con pasión. Mi madre pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós, es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, Los Versos a mi Mada, me los inspira Dios, que linda que mi madre, que suerte es tenerla y que dichoso al verla, feliz en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando a sus nietitos, y santa que mi madre, bendísela sí, bendísela Señor. Mi madre es una rosa, de pétalos sacados, que guarda su perfume, muy junto al corazón, viviendo nuestra angustia, no se lo quiere llorar, por eso al mencionarla, me embargó de emoción. Mi madre como un cromo de mágica paleta, canción dolor ternura, Es dueña de su amor, es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, Los Versos a mi Mada, me los inspira Dios, que linda que mi madre, que suerte es tenerla y que dichoso al verla, feliz en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando a sus nietitos, ¡Bendísela Señor! ¡Qué linda que mi madre, qué suerte es tenerla y que dichoso al verla, feliz en el hogar! Bueno, señora Lilia, en este día deseando mil felicidades, día de tus 60 años, y pues no puede faltar una canción súper espectacular para ti, de parte de tus hijos y familia, lleva por título, Aunque no sea mayo, sí señor. Suénele duro, muchachos, Póngale el alma a este gallo, No le hace que se despierte, Toditito el vecindario, Suénele duro, muchachos, Póngale el alma a este gallo, Para cantarle a mi madre, Yo no necesito que sea el mente mayor, Despierta madre, Que le traigo serenada, Traigo en sentido de emoción el corazón, Y aquí está linda, Por favor, Abra la puerta, Para que escuche lo que dice mi canción, Vengo a decirte que mi reina consentida, Que su cariño me alimenta y me da fe, Es tu consejo y mi tesoro en esta vida, Madrecita querida, Despiértese, Quiero llenarla de besos y de flores, Amor de mis sabores y de mis alegrías, No necesito que llegue el metemario, Y yo quiero demostrarte, Mi amor, Todos los días, Reina de mi vida, Cuanto te quiere mi corazón, Señor, Despierte madre, Que le traigo serenada, Traigo en sentido de emoción el corazón, Y aquí está linda, Por favor, Abra la puerta, Para que escuche lo que dice mi canción, Vengo a decirte que mi reina consentida, Que su cariño me alimenta y me da fe, Que es tu consejo y mi tesoro en esta vida, Madrecita querida, Despiértese, Quiero llenarla de besos y de flores, Amor de mis sabores y de mis alegrías, No necesito que llegue el mes de mayo, Yo quiero demostrarte, Mi amor, Todos los días, Amor de mis sabores y de mis sabores, Claro que sí, Señora Lilia, Le quieren demostrar sus hijos y familia ese amor cada día, Por eso, Le interpretamos esta otra linda canción que lleva por título, A esa mujer, Para ti con todo el cariño, Se ha quedado en mi pensamiento un bello recuerdo, De una mujer tan buena que siempre reza, Estaba para protegernos, Repartía su beso, Repartía su llanto de aquellos momentos, Hoy pasan los años y ella sigue siempre con sus sentimientos, La recuerdo tan altiva y bella, Dueña de mi sueño, Queriendo como a nadie, Toda su terreno la iba repartiendo, A estos pedacitos que Dios le mandará, Para su alegría, Hoy pasan los años y ella sigue siempre alegrando el día, A esa mujer la bendigo, Por ser buena y por ser lo más grande del mundo, A esa mujer la venero, Porque fue la que me dio la vida, Y yo la quiero, Para ti madre, Que Dios te bendiga, Feliz cumpleaños, Va cambiando su pelo dorado, Por hilo de plata, Pues repartía las bienes y las bendiciones, Por toda la casa, A esta mujer buena, Esta mujer santa, Yo quiero cantarle, A la que bendigo, Y a la que venero, Ella y mi madre, A esa mujer, La bendigo, Por ser buena y por ser lo más grande del mundo, A esa mujer, La venero, Porque fue la que me dio la vida, Y yo la quiero, Y yo la quiero, La quiero, La quiero, Claro que la quieren todos, Pues de verdad, Muy amables a la familia tuya señora Lilia, A tus amigos, Por invitarme a este su servidor Andrés Rodríguez, Cantante del mariachi cantar mexicano, Pues me voy a despedir, Pues le doy gracias a Dios, Por ese año de vida que te permite cumplir, Y me despido con una linda canción que lleva por título, Mamá para ti en este día, A un recuerdo cuando estaba entre tus brazos, Me enseñaste a caminar al fin, Me recuerdo recibiendo algún regaño, Todo eso me recuerda tanto a ti, Si mentía o no lo hacía, Lo sabías, Divertido era esconderme tras de ti, Hacer muchas travesuras en un día, Todo eso me recuerda tanto a ti, Mamá, Palabra que nunca se irá, Capaz de dar la vida por mí, Mamá, Promete que nunca te irás, No quiero quedarme sin ti, Pues soy un pedacito de ti, Si mentía o no lo hacía, Si mentía o no lo hacía, Lo sabías, Divertido era esconderme tras de ti, Hacer muchas travesuras en un día, Todo eso me recuerda tanto a ti, Mamá, Palabra que nunca se irá, Mujer con bandera y fusil, Capaz de dar la vida por mí, Mamá, Promete que nunca te irás, No quiero alejarme de ti, Pues soy un pedacito de ti, Mamá, Mamá, Promete que nunca te irás, No quiero alejarme de ti, Pues soy un pedacito de ti, Mamá, Con todo el cariño, Señora Lilia, Mil bendiciones y hasta la próxima. Gracias. ¡Si! 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 Si! ¡Si! ¡Si! ¡Si!